Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento, que en un rincón de la Rioja, movió el aspa de un molino, mientras se pisaba el vino, que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería, un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. El vino que pagué yo, con aquel euro italiano, que había estado en un vagón, antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mis zapatos, sobre el que caería el vino. Zapatos que en unas horas, buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas, que compraste aquella vez, en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor, que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Todo se transforma, supe que de algún lejano rincón, de otra galaxia, el amor que me darías, transformado, transformado volvería, un día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma, Todo se transforma, todo se transforma, todo se transforma. Dame una noche de asilo En tu regazo Esta noche, por ejemplo Dejemos al mundo afuera Abre tus brazos Ciérralos conmigo dentro Solo unas horas y luego Cuando amanezca Yo pondré una cafetera Y habré llevado esta nube Hacia otro cielo De nubes pasajeras Si el sueño pierde Pie resbala Queda colgando de un hilo Prefiero una noche entera en vela A tener el alma en vivo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame un remanso Yo te daré lo que tengo Este amor que no me explicó Pasan los años Y sigue a espaldas del tiempo Quiero que me hables del tiempo Que te desnudes Como si fuera algo corriente Como si verte desnuda No me aturdiera Tan sistemáticamente Tu piel me sea desconocida Me deje siempre intranquilo Prefiero la ver Después mis heridas A que tu amor pierda de afilo Dame una noche de asilo 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 ¡Gracias! Que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja Tu boca roja en la mía la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias Cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo se transforma todo se transforma el vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano y antes de eso en Torino y antes de Torino en Prato donde hicieron mis zapatos sobre el que caería el vino zapatos que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía donde a otro donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo se transforma todo se transforma supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias porque cada uno da lo que recibe luego recibe lo que da nada es más simple no hay otra norma nada se pierde todo se transforma nada se pierde todo se transforma nada se pierde todo se transforma 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 Dame una noche de asilo En tu regazo Esta noche, por ejemplo Dejemos al mundo afuera Abre tus brazos Ciérralos conmigo dentro Solo unas horas y luego Cuando amanezca Yo pondré una cafetera Y habré llevado esta nube Hacia otro cielo De nubes pasajeras Si el sueño pierde Pie resbala Queda colgando de un hilo Prefiero una noche entera En vela A tener el alma en vivo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame un remanso Yo te daré lo que tengo Este amor que no me explicó Pasan los años Y sigue a espaldas del tiempo Quiero que me hables del tiempo Que te desnudes Como si fuera algo corriente Como si verte desnuda No me aturdiera Tan sistemáticamente Tu piel me sea desconocida Me deje siempre intranquilo Me deje siempre intranquilo Prefiero lamer Después mis heridas A que tu amor pierda A que tu amor pierda el filo Dame una noche de asilo 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 ¡Gracias! Eu te queria a vida toda, te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha, vivo, morto, claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca quer você, quer você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sentiu o que eu senti Eu vejo tua cara, o teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda, te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha, vivo, morto ou claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca quer você, quer você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sentiu o que eu senti Me diga agora por favor Que eu vou correndo te abraçar Te quero tanto é quase dor É com você que eu quero estar Se for por mim vai ser assim É só você querer Pra gente enfim se amar 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 La bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina Tocarte, 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 tocarte Suivosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, ma, jejeje Quiero la melaza que traes de la playa, pedir así lo debajo de tu toalla Tocarte, 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 tocarte Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón Idolatrarte hasta que te arques y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón Idolatrarte hasta que te arques y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina Perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina Tocarte, 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 tocarte Pau, te armen de calde, tocarte, 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 tocarte Árly shalloté en la calle de la pelea, pico, correcto Yü крócritas, tocarte, tocarte, tocarte y tube Asa, decirlo Daytona, patrarte hasta que te arqueca augusta un mãos chuparde tipo ¡Suscríbete! 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 Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río El día le irá pudiendo Poco a poco al frío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Sobre todo creo que No todo está perdido Tanta lágrima Tanta lágrima Y yo soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Rema 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 En esta orilla del mundo Lo que no expresa es baldío Creo que he visto una luz Al otro lado del río Al otro lado del río Sobre todo creo que Sobre todo creo que No todo está perdido Tanta lágrima Tanta lágrima Tanta lágrima Y yo soy un vaso vacío Tanta lágrima Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Que no somos Rema 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 Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado de un río Yo veo tu cara y tu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Yo te quería, vida toda te confesso Por mi a gente nem precisa mais da estrada Yo vejo você longe, quiero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro No quiero tu na linha, vivo, morto, claro Yo quiero tu na minha boca E a minha boca quer você Quer você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sentiu o que eu senti Eu vejo tua cara, o teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Yo te quería, vida toda te confesso Por mi a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro No quiero tu na linha, vivo, morto, claro Eu quero tu na minha boca E a minha boca quer você Quer você Diga pra mim que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim que eu quero ouvir Que tu sentiu o que eu senti Me diga agora, por favor Me diga agora, por favor Que eu vou correndo te abraçar Te quero tanto, é quase dor É com você que eu quero estar Se for por mim, vai ser assim É só você querer Pra gente enfim se amar 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 Gracias.